Bienvenidos a nuestro programa institucional Todos Somos Itagüí, aquí desde el barrio La Independencia, uno de los barrios más representativos de la ciudad y con el alcalde Itagüí, alcalde, bienvenido. Andrés, gracias hermano, aquí estamos en este programa, felices, aquí al frente de este espacio, que es un espacio de ciudad, que lo entregamos a la comunidad, cancha de fútbol nueva, un gran coliseo de deportes de combate, tecondo, karate, lucha, un gimnasio alé libre, una ludoteca, espacio público. Andrés, en la ciudad que estamos construyendo entre todos, es algo distinto, de otro nivel. Alcalde, usted me adelantó un poquito, porque ahorita vamos a tener una nota especial de aquí, de este espacio tan chévere, porque la comunidad está feliz. Vinimos aquí, alcalde, y todo el mundo nos dice, qué espectáculo de espacio, qué cancha, de todo. Mejor dicho, alcalde, lo invito para que sigamos viendo nuestro programa. Vamos a verlo completo. Bueno, alcalde, hoy tenemos temas espectaculares para contarle a la ciudadanía. Vamos a hablar del cesteadero, esta obra que se entregó, también de la inspección a vehículos que realizamos a diario. ¿Cómo va el proceso de apertura vial allí cerquita, alcalde? En La Gloria, en la Diagonal 40, ¿cierto? Además, un evento muy importante, que es la conmemoración a víctimas, porque Itagüí le apuesta a todos los temas que tengan que ver con la sociedad. Alcalde, un tema bien importante que ya lo mencionamos, la entrega de la uva esta semana, de la intermunicipal. Este quedó espectacular, además de la salud mental y las estrategias que estamos teniendo, y muchos otros temas, alcalde. Andrés, un tema importante. No puede faltar en este programa. Itagüí tiene sus colegios certificados en sistema de adicción de la calidad. Y yo quiero que conozcan lo que hemos hecho para tener una educación certificada, con calificaciones y eficiencia. Un día, mucha felicidad. Nuestros colegios están certificados por el Iconte. En Itagüí, el compromiso con la excelencia educativa es continuo. Por esto, 22 de nuestras instituciones educativas oficiales han obtenido la certificación del Iconte en sistemas de calidad. Estos logros reflejan el arduo trabajo y la dedicación de toda la comunidad educativa de Itagüí para seguir demostrando que somos una ciudad de todos. Aquí, en presencia de mis rectores, un día feliz para la ciudad de Itagüí. Y lo queremos compartir con todo el departamento. Esta es buena noticia. Itagüí, Agenco, en una educación certificada, educación de calidad. ¡Gracias! Alcalde, hay una nota que nos tiene contentos, a la que usted se comprometió, a la que usted iba, y es el Cesteadero. Cesteadero es una obra que hicimos en Entre Colinas, donde desemboca esta gran quebrada que viene desde la Verdad de los Gómez. Ampliamos el Boscolver para tener mayor capacidad hidráulica, una obra que le generó una incomodidad a ese sector. Pero en tiempo récord la entregamos. Ya la entregamos, la ciudad la está utilizando. Son obras que no le dieron la felicidad a Andrés. Yo le decía, y lo sigo sosteniendo, las obras no son de los alcaldes. Las obras son de la gente y para la gente. Alcalde, veamos la nota. Vamos a verla. Estoy feliz, estamos muy, muy contentos, y lo digo con toda la alegría del mundo, gracias al señor alcalde Diego Torres, que gracias a él por su compromiso con nosotros, vino, se comprometió y nos cumplió. Estamos felices. Con la entrega de las obras de la quebrada El Cesteadero, mejoramos la calidad de vida de los habitantes del sector. Es de resaltar que en la intervención hemos realizado la construcción de 36 metros de muro de contención, instalación de pasamanos, 135 metros de ampliación del Boscolver, 20 metros de canal y 270 metros de andenes. Las palabras son de totalmente agradecimiento al señor alcalde Diego Torres, por su trabajo y por su compromiso con la comunidad. Desde el mismo momento que se posicionó como alcalde del municipio de Itahui, se comprometió con la comunidad a entregarnos la obra de la canalización de la quebrada El Cesteadero. En menos de tres meses sacó adelante la obra y toda la comunidad muy agradecidos con él por la gestión, por su compromiso y que nos cumplió. Estamos aquí en el sector de Entre Colinas entregándole a la comunidad esta vía. Una obra que costó más de 3.800 millones de pesos, con andenes, franja vegetal y la calle que estaba en un hueco. Hicimos un gran complejo del manuelo hidráulico de la quebrada El Cesteadero y le estamos entregando el día de hoy esta obra a la comunidad. Aquí estamos, dando la cara, con hechos y cumpliendo la palabra. Con esta construcción, ubicada en el sector Colinas del Sur de la Comuna 4, se busca mejorar las condiciones estructurales, prevenir colapsos, represamientos o reducciones de la capacidad hidráulica del canal para así proteger la vida de los itahuiseños. Le cumplimos a la comunidad, somos un gobierno que cumple y lo estamos demostrando con hechos. Alcalde, la Secretaría de Salud está comprometida con toda la comunidad con la que nos acompaña y por eso realiza unas revisiones periódicas a todos los vehículos que transportan víveres y de todo en la ciudad. Es un control permanente pensando en el derecho del consumidor, en que tengamos alimentos de primera calidad, sin contaminantes y sin que nos generen un problema para la salud pública. Yo quiero que veamos la nota. Vamos a verla. Mi nombre es Daniela Lagos, soy inspectora de Sanidad. En estos momentos vamos a inspeccionar el vehículo. Al momento de una inspección a un vehículo que transporta alimentos, materia prima cárnica o todo derivado cárnico, es muy importante que la empresa o el vehículo cuente con una previa autorización sanitaria para poder transportar los alimentos a nivel nacional y municipal. Es muy importante tener en cuenta que la cabina del conductor y la cabina donde se transportan los alimentos esté completamente separada. También el material donde se transportan los alimentos deben ser higiénicos sanitarios de fácil lavado y evitar de que ellos tengan porosidades que pueda contaminar el alimento de una manera física o química. Es muy importante que el personal manipulador y el personal que está transportando los alimentos cuenten con las planillas de limpieza y desinfección, ya que ellos son los responsables de mantener las condiciones higiénicas durante su transporte. Para el transporte de productos congelados, estos deben tener una temperatura no mayor a menos 18 grados centígrados. El lector de temperaturas, cada cuanto lo calibran. Así como cuando se realiza inspección, vigilancia y control a un establecimiento de comercio o almacenamiento de alimentos, al momento de transportar los alimentos también el vehículo debe contar con planillas de limpieza y desinfección que garanticen que realmente sí realizaron este procedimiento. ¿Qué es el chivo? ¿Vamos a quemar dos cámaras? ¿Va a ser famoso el chivo? ¿El chivo nos va a ser famoso? Es el único chivo que habla, canta, trova, ¿no? Bueno, alcalde, en la historia de mi barrio le voy a presentar la historia de alguien que no me lees el nombre. El chivo, famosísimo. Andrés, aquí en el barrio La Independencia tenemos un chivo. Un chivo que habla, un chivo que canta, un chivo que baila, un chivo que es presidente de una acción comunal. Chivo, papá, bienvenido para el programa. Buenas tardes, bienvenido, señor alcalde. Usted sabe que esta es su casa. Veamos la nota del chivo. Vamos a verla. Nuestro barrio La Independencia fue fundado por el Instituto de Crédito Territorial el 20 de julio de 1960. Debido a eso lleva el nombre de La Independencia. Anteriormente teníamos que ir por el agua donde unos vecinos que tienen todavía lago de agua o aljibe. Y los que no queríamos hacer la fila íbamos a la cervecería Unión por caneca de agua. La escuelita era una casita de teja que después con él hace por ahí 12 años la convirtieron en lo que es ahora. Cuando el líder comunal de aquí, Carlos Andrés Trujillo, el mejor líder que yo conozco, quedó de concejal, nos prometió dos cosas. La cancha sintética, cubierta y la construcción del colegio que tenemos ahora. Son las dos cosas grandes que tiene el barrio La Independencia, que debemos de cuidar mucho. Anteriormente eran casas en Texas, todas, todas en Texas, por el Instituto de Crédito Territorial. Una urbanización nos regaló un parquecito que es el CAE allá. Todo el mundo está equivocado aquí, dice que la independencia son las dos cuadras, no más, la 42 y la 43. No, la independencia viene desde la 40 hasta la 44. A nosotros los de Itagüí nos tocó una seguridad horrible. Daban ganas de salir corriendo. Yo inclusive hice planes con mi familia de irme de aquí para Maga o para cualquier otro pueblo. Cuando llegó Carlos Andrés Trujillo a la alcaldía, todos nos miramos, no la creíamos. La seguridad que hay ahora es un cielo. Es lo que más le agradecemos al senador Trujillo y a todos los alcaldes que han estado en el equipo. Itagüí, y no solo la independencia, usted puede caminar por cualquier sitio de Itagüí. Sitios que antes eran peligrosísimos, como el Guayabo. Ahora vemos esas construcciones por allá, que el Cerro de las Luces. Itagüí es increíble. Inclusive tengo familiares que han venido de Estados Unidos y Canadá y no conocen Itagüí. Tengo que llevarlos. Este Itagüí que cambio para lo bueno, Itagüí es una ciudad gracias a este equipo. Bueno, alcalde Diego, usted le apuesta a la movilidad. Y vemos esto con obras como el MetroPlus, que ya lo entregó, como el mantenimiento permanente a la malla vial. Pero hay una apertura aquí cerquita, en La Gloria, alcalde. Hablemos de ella. Aquí en la diagonal 40, entre San José y San Pío, tenemos una obra de gran impacto para la comunidad. O una obra que en próximos días la vamos a entregar, para beneficiar la movilidad de todo el sector. Hay muchas obras en la ciudad que estamos trabajándole fuertemente. Una de estas, la diagonal 40, aquí, en San José, que beneficia todo Itagüí. Yo quiero que conozcan la obra y anden con lo que estoy hablando. La administración municipal de Itagüí, a partir del mes de enero, inició con las obras de ejecución de la apertura vial de la carrera 47 entre la diagonal 40 y la calle 41. Es una obra que actualmente lleva el 60% de ejecución. Obras que comprende la construcción de muros de contención, la construcción de la estructura de pavimento y obras complementarias y adicionales que mejorarán el urbanismo del sector. Es una obra que tiene una construcción de 60 metros lineales de vía. Adicionalmente a eso se va a construir y mejorar también más de 400 metros lineales de andenes del entorno del sector. Y esto redundará en el mejoramiento de la conectividad, brindando mejores alternativas para los usuarios de las vías que van hacia los barrios Asturias y el centro. Mejorando conectividad vehicular y peatonal para los habitantes del barrio La Independencia, San José y Aledaños. Los andenes que estamos mejorando en el sector son incluyentes en los cuales se incluye la tableta táctil guía. Y los rebajes que permiten una movilización para las personas con movilidad reducida y limitación visual. Adicionalmente tendrá arborización, tendrá obras de urbanismo que permiten a la comunidad disfrutar de un entorno urbanístico más agradable. Y también permite brindar nuevas alternativas en la movilidad reduciendo los tiempos de desplazamiento para las personas que van hacia el centro de la ciudad o hacia el norte del Valle de Aburrá. Como una nueva alternativa que le permite una mayor fluidez en el flujo vehicular, esta vía estará disponible para el uso y disfrute de la comunidad a partir del mes de junio aproximadamente. Muchachos, Andrés, yo quiero que conozcan otra historia de nuestro barrio. Veamos la nota. Vamos a verla. El barrio anteriormente había mucha inseguridad. Atracaban por todas las esquinas. Anteriormente las calles eran pura tierra amarilla. No había acueducto alcantarillado. Teníamos que ir a la Pilsen a traer el agua por medio de unas carretas y en canecas. Gracias a Carlos Andrés Turbillo, porque hay mucha seguridad acá en el barrio de la Independencia. Ya colocaron cámaras de vigilancia. Cuando ocurre algo, nosotros tenemos una especie como de controlcito y uno llama directamente. O sea que las alarmas suenan rápidamente para que lleguen los policías. La cancelada interior era pura tierra amarilla y mucho polvo, horrible. Y ahora está mucho mejor. Un mensaje a la ciudadanía para que vengan a visitar el barrio, que está muy bonito. La economía, ya han hecho muchas tiendas por acá, panaderías, pollo asado, para que la gente venga a disfrutar. María Salomé. ¿Tú eres María Salomé? Sí, de mí. Está muy hermoso. Te felicito. Te felicito. Aquí estamos con los emprendedores de Itagüí. María Salomé. Barrio de la Independencia, para que lo conozcan. Y más que lo conozcan, vengan. Pedicure, manicure. Manos expertas. Andrés, el 9 de abril conmemoramos el Día de las Víctimas. Estas víctimas del conflicto armado colombiano. ¿Qué tanta sangre ha tenido este país? Un momento para reconciliarnos, para reflexionar todo lo que ha sido nuestra vida, lo que ha sido nuestro país, y pensar en esa garantía, no repetición. No queremos más violencia. Queremos un país en paz y que todos podamos vivir tranquilos. Yo quiero que hagan la nota. En el Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Colombia, honramos la memoria de aquellos que han sufrido las consecuencias de la violencia. Es un día para recordar, reflexionar y solidarizarnos con quienes han perdido a sus seres queridos, sufrido desplazamiento forzado o violaciones a sus derechos humanos. En Itagüí tenemos aproximadamente 25 mil víctimas, a los cuales les brindamos todo el apoyo en la parte jurídica, en la parte psicológica. Tenemos personería donde los acompañamos y les damos siempre toda la información y el acompañamiento que ellos necesitan cada día. Hoy, con la conmemoración del Día de las Víctimas, 9 de abril, tuvimos la oportunidad de estar en el corregimiento en un gran conversatorio, donde nos escuchamos, donde tuvimos la experiencia de tener esa residencia con todas estas personas. Luego estuvimos en el recinto del consejo, donde tuvimos la oportunidad de que los honorables concejales le hicieran un evento lindo a las víctimas. Y luego nos desplazamos al Teatro Caribe, donde tuvimos una parada militar por parte del ejército. Un evento espectacular y ya vamos a estar en un evento cultural dentro del Instituto del Caribe. Lo más importante de toda esta conmemoración son ustedes, las personas que durante tantos años han estado atentas a que las víctimas de Itagüí tengan una voz, que esa voz sea escuchada por todas las administraciones y que precisamente en este conflicto armado todos hemos sido víctimas de una u otra forma, que seguimos trabajando todos los días con la fuerza pública, con el Estado, con la sociedad civil, pensando en una sola cosa, en que la paz sea una realidad, que todos podamos vivir con tranquilidad y que las garantías de una repetición se cumplan en su totalidad. Bueno, nosotros desde la mesa de participación de víctimas del municipio de Itagüí tenemos una muy buena incidencia. De hecho, es una de las mesas que tiene un gran reconocimiento desde el nivel del Valle de Aburrá. Nosotros vigilamos, protegemos, cuidamos todo lo que hace dirección en la Ley 1448 del 2011. Protegemos como que se cumpla lo que está escrito en la ley. El acompañamiento que nosotros tenemos como víctimas del conflicto es positivo, es real, es activo y de largo alcance. Alcalde, son muchas las estrategias para promover la salud mental en Itagüí, pero tenemos una línea que definitivamente puede salvar muchas vidas. La línea del SEM, Sistema de Emergencias Médicas de la Ciudad de Itagüí, y no solamente está esta línea, también tenemos escuchaderos, donde queremos seguir escuchando las problemáticas de los jóvenes, adultos mayores, hasta los niños. Fortalecer la salud mental en Itagüí es un tema de todos. Le damos la nota, alcalde. Vamos a verla. En Itagüí, con el Sistema de Emergencias Médicas SEM y la línea de atención en salud mental, siempre encontrarás una persona que pueda acompañarte. Para diferenciar la tristeza de la depresión, debemos de tener algo muy presente, y es que todos en algún momento pasamos por momentos de tristeza, pero si contamos con las habilidades para resolver esas dificultades, podremos salir adelante. Cuando ya tenemos un cuadro de depresión, comenzamos a tener otras manifestaciones clínicas, entonces es importante en esos momentos buscar ayuda profesional. Para identificar los riesgos en la salud mental, es muy importante que nos hagamos una autoevaluación de cómo hemos cambiado a nivel emocional, a nivel conductual e incluso a nivel físico. Debemos de aprovechar todo lo que nos facilite el municipio, porque de verdad soy testigo que es muy buena la atención, muy buena la calidad de personas que son ellos, entonces pueden llamar a la línea de los bomberos o el SEM y ellos con el mayor de los gustos los van a atender. La línea busca el acompañamiento y orientación a la ciudadanía en temas de salud mental para prevenir posibles complicaciones psicológicas. Son nuestros psicólogos quienes tendrán el criterio técnico y profesional para determinar si la persona atendida requiere atención presencial, para lo cual estos se desplazarán hacia el lugar donde se encuentre el ciudadano que requiera del servicio. La salud mental en la ciudad de Itagüí es un tema muy serio. Desde la alcaldía de Itagüí estamos fortaleciendo la estrategia en el sistema médico de emergencias, una estrategia gratuita para todos los ciudadanos. Ya tenemos 12 psicólogos, APHs, a su disposición, a la disposición de todas las personas que requieren ser escuchadas, porque todos somos Itagüí. El Alcalde de los Niños El Alcalde de los Niños Muchachos, qué rico verlos. Me alegra mucho ahora, muchachas. ¿Quién es él? Vamos a decirle a los niños Muchachos, gracias. Vamos a decirle a los niños Hola. ¿Cómo vamos a decirle a los niños? Sí. ¡En la foto, en la foto! Alcalde, son geniales esos espacios. La comunidad nos cuenta, la Intermunicipal quedó espectacular para que la disfruten. Es un gran complejo deportivo con muchas actividades, muchas disciplinas, mucho espacio público. Es la ciudad que estamos construyendo Andrés, una ciudad de inclusión, una ciudad diferente, una ciudad amena y con mejor calidad de vida. Los invitamos a que hagan la nota, vamos a verla. La Uva Intermunicipal Donde tiempo atrás se encontraba una emblemática cancha de arenilla, pero que ahora, y gracias a la administración municipal, se convirtió en un gran complejo deportivo que beneficiará a miles de personas en la zona sur de Itagüí. Este espacio de aproximadamente 10 mil metros cuadrados cuenta con cancha de fútbol sintética reglamentaria, coliseo para disciplinas de combate, ludoteca, gimnasio al aire libre, camerinos, edificio administrativo, entre otros espacios que ya están al servicio de toda la comunidad. En Itagüí estamos muy contentos por las instalaciones que nos ha brindado el municipio para el desarrollo del deporte de nuestros niños y jóvenes. Yo creo que ellos lo van a disfrutar demasiado y hoy pues que se inauguró con estos partidos están felices. No ven la hora como de volver y de disfrutar de todo esto. Ya están nuestras manos cuidarlo y darle un buen uso. Esto impacta significativamente el deporte en nuestra ciudad, primeramente porque es una ciudad de campeones, es un terreno en el cual está en óptimas condiciones, el espacio, todo. Creo que los itagüiseños le daremos el mejor manejo, la mejor utilidad y será un espacio excelente para el esparcimiento de todos nuestros jóvenes itagüiseños. Otro de los grandes espacios de la UBA intermunicipal es el Coliseo de Combate, que albergará las disciplinas de karate, lucha, judo y taekwondo, mismas en las que Itagüí es potencia, así como lo demostraron las más de 30 medallas de oro en los pasados Juegos Deportivos Departamentales. La actividad física es un derecho fundamental, más de 100 mil personas serán beneficiadas con este escenario deportivo, no solo es una cancha de fútbol, hay un escenario de deportes de combate, una ludoteca, gimnasio de libre, oferta institucional, una dinámica distinta dentro del territorio. Es lo que queremos con la gente, que vengan, disfruten el espacio público de todo este complejo, aquí se pueden hacer muchas cosas, aquí estamos, un espacio de la gente y para la gente. Pero este lugar también cuenta con un espacio para los más pequeños, la ludoteca, completamente dotada, donde se espera beneficiar 60 niños y niñas al día, beneficiarán las familias de este sector de la ciudad, en el que confluyen las comunas 1, 2 y 6, en barrios como La Independencia, San Isidro, Camparola, Las Mercedes, entre otros. Con este tipo de obras, seguimos demostrando por qué todos somos Itagüí. Bueno, alcalde, el tiempo en televisión es muy corto, pero gracias por ese espacio. Un espacio hermoso, aquí feliz en los barrios de La Independencia, pero venga, este programa es de todos. Y los quiero invitar porque el próximo programa lo vamos a grabar en Los Florianos, la parte más alta de la ciudad de Itagüí, allá en el corregimiento, porque todos somos Itagüí. Gracias. ¡Gracias! 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 Ven, chicos, ven, chicos y ven. ¡Gracias! ¡Gracias!